Hola, ¿cómo están a todos? Soy Cristian, el agente de bienes y raíces aquí en Maryland y quiero hacer en este videíto, ¿qué son los pasos a seguir para poder obtener un préstamo de inversión en bienes y raíces? Vamos a hablar de múltiples cosas. Vamos a hablar de, obviamente, cómo obtener un préstamo, ¿ya? Cómo incrementar las chances, ¿ok? Cómo obtenemos un préstamo de inversión, ¿ya? Préstamo de inversión en bienes y raíces o un préstamo, ¿cómo incrementamos, güey? ¿Cómo incrementamos las chances de poder incrementar las chances de poder comprar estas propiedades de inversión, ya sea una casa o un edificio multifamiliar? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar sobre lo primero, ¿ok? tienen que entender dos cosas, que para poder invertir vamos a tener que diferenciarlo en residencial, ¿ya? Porque va a haber residencial, ¿ya? Préstamos residenciales y préstamos comerciales. Ahora, ¿cuál es la diferencia, dirán? ¿Cuál es la diferencia, Cristian, de un préstamo residencial y un préstamo comercial? Básicamente, el préstamo residencial, estamos hablando de propiedades de una casa a dos, tres, cuatro unidades. Entonces, de uno a cuatro unidades, ¿ya? Muy importante es eso. A uno a cuatro unidades. Ahora, cuando hablamos de un préstamo comercial, nos estamos refiriendo a propiedades que tienen cinco unidades o más, ¿ya? Cinco o más. Por ejemplo, si todas las personas que ahorita compran una casa para vivir, van a ir a un préstamo, a una prestamista residencial y usualmente van a obtener este préstamo que se llama FHA. Es un préstamo muy flexible para muchas personas que están comprando por primera vez. ¿Por qué? Porque no requiere mucho crédito, es más flexible en el ingreso y la deuda. Obviamente, requiere solamente 3.5% de pago inicial. Yo diría que 7, 8 de 10 personas que compran en Estados Unidos, compran con este tipo de préstamo FHA. Otro, otro tema que puede ser, por ejemplo, el préstamo convencional. El préstamo convencional, ya estamos hablando de dos tipos. Un convencional para personas, para ocupantes. Ojo que este préstamo FHA es para ocupantes. ¿Qué significa ocupantes? Ocupantes significa personas que van a vivir en la propiedad. Ok, para obtener este préstamo FHA, tiene que vivir, ocupar en la propiedad. Con este préstamo convencional, tiene que ocupar la propiedad. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos invertir en bienes y raíces? No vamos a vivir en la casa, vamos a rentarlo para que el inquilino pague los gastos de operación, impuestos de propiedad, seguro, mantenimiento y la deuda. Y al final va a tener ese hermoso flujo de dinero que llamamos en inglés cash flow, ¿no? Ese es su retorno de mes a mes. Entonces, estamos hablando de un préstamo convencional para ocupantes y un préstamo convencional para inversionistas. ¿Ya? Ok. Y ahora me dirán, pero Christian, dime las diferencias entre estas tres. Y lo que yo diría que el FHA, como dijimos, es 3.5% de pago inicial y en el convencional ocupante puede ser que sea hasta 5%, que es muy popular. Y en el de inversionistas, que usualmente es 20%. ¿Ya? Es un promedio general nada más, cada caso es independiente, todos tenemos diferentes estatus legal, estatus financiero, diferente crédito, etc. ¿No? Entonces, les quiero definir ahorita los préstamos residenciales. FHA, convencional ocupante y convencional de inversionistas. Ya hablé un poquito sobre el pago inicial. El interés va a variar dependiendo de su crédito. Es muy importante. Ojo, no se olviden. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros tener mejores chances? ¿No? Por ejemplo, ya hablamos sobre tres cositas bien importantes. Número uno, que es el pago inicial. ¿Ya? Porque acuérdese, el banco le va a dar un montón de dinero. Estamos hablando de 50, 100, 200, 300 mil dólares. ¿Por qué demonios el banco le tiene que prestar todo este dinero y tomar todo el riesgo? ¿No? Entonces, el banco simplemente está pidiendo un pago inicial para que usted pueda poner un poco de dinero para que diga, ok, estoy serio, quiero poner ese dinero para que el banco no riesgue todo el capital, todo el dinero. ¿No? Entonces, el banco, particularmente cuando hablamos de inversionistas, obviamente va a requerir 20% de pago inicial y el 80% el banco lo va a financiar, ok, muy importante. Entonces, ¿por qué el FHA solo necesita 3.5%? ¿Por qué? Porque esos son préstamos. El FHA es un préstamo garantizado por el gobierno, ok. ¿Y por qué? Porque el gobierno quiere incentivar, quiere que la gente compre, ok. Entonces, los bancos toman más riesgo porque obviamente el gobierno lo está garantizando. Entonces, muy importante, tienen que entender qué tipos de propiedades. Ahora, como somos inversionistas, nosotros no queremos comprar solo por comprar. Tenemos muchas opciones aquí. Pero cuando compramos, por ejemplo, una propiedad para ocupante, como el FHA y el convencional, ¿por qué queremos hacer esto? Nosotros queremos comprar una casa con valor añadido. ¿Qué significa valor añadido? Una casa que la podemos arreglar un poco y subirle la valorización de una manera tremenda. Si invertimos 5 mil dólares para renovarlo, podemos triplicar, cuadruplicar ese dinero en capital o en equidad, ¿ya? Por ejemplo, si lo compra la propiedad en 250 mil dólares y le pone una pintura por 5 mil, le pone unas cositas por acá, por allá, arreglos cosméticos y esa propiedad va a estar valorizada en 280, ¿no? Un ejemplo. Entonces, esa es la manera de comprar porque todos los inversionistas que tienen experiencia, ellos saben que el dinero en bienes y raíces se le hace en la compra. En la compra. Muchas personas dicen que mes a mes retorno perfecto, pero los inversionistas que en realidad saben lo que están haciendo, ellos ganan el dinero desde el momento de la compra. Porque si lo compran hoy y lo venden mañana, no van a perder, van a ganar, ¿ya? Obviamente ellos quieren mantenerlo a largo plazo, pero esa es la mentalidad que tenemos que tener. No hay que comprar ciegamente. Muchas personas hacen eso. No me perdonaría yo mismo si personas que me siguen en estos momentos y están aprendiendo sobre cómo comprar una casa, que compren una casa y paguen más del mercado. Todas las 20 personas que me están viendo en estos momentos tienen que entender que está muy bien sacrificarnos, que es bueno sacrificarnos. Ya sé que todos queremos una casa hermosa, bella, renovada, pero hay que sacrificar y comprar estas casitas con valor añadido. Son casitas feitas, ¿no? Pero nosotros podemos poner un poquito de capital para poderlas arreglar a nuestra manera y no solo eso. Vamos a poder tener 15, 20 mil, 25 mil dólares de equidad. No solo le digo yo de teoría. Néstor Omar Blanco, por ejemplo, que acá comentó, me dijo, gusto saludarte. Es un cliente real. Compró una casa por 250 mil dólares y tasó la propiedad en 285 mil dólares. O sea, esos 35 mil dólares que Néstor tuvo, 6 meses del día que lo compró, que creo que ya le falta un mes, él puede sacar una línea de crédito de esa equidad. Y esa línea de crédito le puede dar hasta el 92%, en este caso quizás 30 mil dólares. Ahora, usted no lo tiene que usar esa línea de crédito, pero puede funcionar en muchas cosas. Número uno, un fondo de emergencia. Si pasa una emergencia, digamos, se rompe el brazo usted y no tiene seguro, puede cubrir eso. Se le rompe el carro, quiere cambiar otro carro, puede cubrir eso. Ahora, ¿cómo empezamos un nuevo negocio con un poco de capital? ¿No? ¿Y qué pasa si reinvertimos esos 30 mil dólares en la propiedad y le subimos la valorización incluso más? ¿Qué pasa si usamos esos 30 mil dólares para comprar la segunda casa, para ponerlo como pago inicial? Entonces, cuando nosotros compramos con valor añadido, podemos crear equidad y esa equidad podemos usarla como capital para el futuro. Muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener mejores chances? Hablamos del pago inicial. Hay que ahorrar para el pago inicial. Tiene que entender eso. Tiene que ahorrar dinero si quiere comprar una casa. Y mi recomendación sería, si usted tiene social y quiere comprar una casa, yo diría que tiene que guardarse al mínimo 10 mil dólares. Es mi opinión. Porque con 10 mil dólares usted va a poder comprar una casa quizás de 200 mil, 230 mil, dependiendo de su mercado. Si vive en un mercado donde las casas están 500 mil dólares, entonces quizás tiene que tener 30 mil, ¿no? 20 mil, 30 mil dólares. Ojo que eso es el pago inicial. También hay costos de cierre adicionales. Claro que se puede negociar con el vendedor para que paguen esos costos de cierre de usted. Pero el pago inicial usted lo tiene que traer, ¿ya? Entonces, hablamos de FHA conversional y conversional de inversionistas. Obviamente, si son inversionistas, tienen que tener el 20%. Si van a comprar una casa de 200 mil, tienen que tener el 40 mil dólares de pago inicial, ¿ya? Es muy importante el pago inicial. Ahorren, ahorren un... Por ejemplo, les puedo dar un consejo. De cada cheque que ganan, páguense a sí mismo, saquen un porcentaje y no lo atoquen. De cada cheque que venga, saquen porcentaje, pónganlo en otra cuenta. Y tenga ese hábito de sacar ese dinero y ponerlo en otra cuenta. Y eventualmente, en un año o dos años, se va a acumular, ¿ya? Muy importante es eso porque sin dinero para poner de pago inicial nunca va a poder comprar una casa para vivir o para invertir. Ojo. Ok. Segundo, el crédito, ¿no? Cuando hablamos sobre el crédito, es muy importante. El crédito para las personas que nunca han escuchado el crédito. El crédito básicamente es como un reporte de la persona, de los hábitos financieros que ha tenido en el pasado. Por ejemplo, en ese reporte de crédito va a ver cuántas tarjetas de crédito ha tenido o tiene, si ha pagado a tiempo o no, a qué tarjetas de crédito debe, cuánto debe, si ha pagado o no ha pagado, si ha sido delincuente o no delincuente, los pagos. Todo eso está en el reporte. Ok. Y básicamente hay un programa que de todo lo que está en el reporte calcula un número de crédito, ¿ya? Entonces, para poder comprar y tener, ¿cómo le digo? Interés óptimo porque el crédito que tenemos va a impactar directamente la tasa de interés que tenemos en estos préstamos, ya sea con préstamos FHA o con préstamos convencionales. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tratar de incrementar su crédito. A lo mínimo, traten de tener el objetivo de tener lo mínimo 720, ¿ya? 720 debe ser el objetivo inmediato. Si tienen 550, tienen que subir ese crédito porque es muy importante. Estamos hablando de la diferencia que puede hacer de 1%, 1.5% en la tasa de interés si usted tiene un mal crédito, un buen crédito. Puede que sea mucho más largo. Entonces, es importante que entienda qué es el crédito, cómo, qué es lo que tenemos que hacer para incrementar el crédito. Todo eso está en Google. Puede ir en Google cómo incrementar crédito. Fácil. Tienen que educarse. Tienen que educarse. Ahora, les doy unos consejos bien rapiditos, ¿ya? Tienen que tener a lo mínimo 3 tarjetas de crédito, ¿ya? Y de los límites de cada tarjeta de crédito, o total, no pueden tener, bueno, es recomendable que lo tenga menos de 30%. Si tiene un límite en todas las tarjetas de crédito de 10,000 dólares, no trate de gastar más de 3,000 dólares, ¿ok? Porque de ahí ya en vez de ayudar, no le está ayudando, le está más o menos quitándole el crédito. Entonces, son consejos que tienen que aprender, ¿no? Si no tienen ninguna tarjeta de crédito, saquen una el día de hoy. Es el consejo más grande que les puedo dar. Primero, ahorre para el pago inicial. Número dos, edúquese en cómo incrementar su crédito y hágalo hoy, ¿ya? Ahora, número tres, estamos hablando del promedio de ingreso y de deuda que tiene, ¿ya? Acuérdese que hay dos tipos de persona. Una persona que gana 100,000 dólares y que gasta 110,000 dólares al año. Y la otra persona que gana 50,000 dólares, pero gasta 30,000 dólares al año. Entonces, ¿quién en realidad es el que ahorra más? Obviamente, el que gana menos, en este ejemplo, porque ahorra mucho más, porque tiene menos gastos, ¿no? El que gana mucho, pero gasta mucho, ¿para qué sirve? No va a poder tener nada al final del mes. Entonces, es importante que solo use el dinero en los gastos que tenga, en las cosas necesarias. Necesarias, no en las cosas que usamos y votamos o no usamos y que está tirado y no. Hay que tener hábitos donde solo gastamos el dinero, ¿ok? Que nos va a quizás proveer más dinero, ¿ya? O quizás que nos va a ayudar en nuestro negocio, ¿no? Educación, etcétera. Ya, trate de usar solo lo que necesite. Compre solo lo que necesite, no lo que quiera lo desea, porque si quiere comprar bienes y raíces y no tiene ninguna propiedad en estos momentos, hay que tener, este es el momento de sacrificarnos. Hay que sacrificar, ir a salir y beber todos los viernes, hay que sacrificar, ir y comer tres veces al día, hay que sacrificar todo eso. No va a ser eterno, quizás va a ser unos meses, un año, dos años, pero después que ahorre, después que cambie el estilo de vida, va a ganar esta cantidad y sus gastos mensuales va a ser aquí. Entonces, este espacio le permite tener préstamos de inversión o préstamo para una propiedad para vivir, ¿ya? Porque el banco no le va a prestar a usted si gana 100 mil dólares y gasta 80 mil o 110 mil dólares. O sea, el banco quiere asegurarse que usted tenga la habilidad de hacer esos pagos mensuales, ¿ya? Muy importante. Entonces, hablamos sobre los préstamos residenciales. Esos consejos que le dije y toda la información que le di es básicamente en los préstamos residenciales. ¿Por qué? Porque en los préstamos residenciales los bancos se enfocan específicamente en usted como la persona que se está prestando el dinero, en su habilidad. Ya cuando hablemos un poquito sobre los préstamos comerciales, ahí es donde ya se enfoca en la propiedad de inversión primero y secundario se enfoca en la persona que se está prestando el dinero para comprar la casa. Quiero decirles gracias a todos que están viendo, porque no solo están viendo este video, obviamente, y están escuchando este mensaje. Pero si les pido un favor, ¿ya? Si han aprendido algo en mis videos, si han aprendido una cosa en mis videos sobre cómo comprar una propia inversión, ya sea con el préstamos tradicionales, ya sea con el financiamiento del vendedor, ya sea quizás usando el método CAR, ¿no? Compra, regla, ¿cómo? Compra, regla, renta, refinancia y repite, ¿no? Si puedes multiplicar ese capital, ¿no? Si has aprendido una cosa de mí, compártelo con tu amigo, no necesariamente el video, sino emociona a tu amigo, despiértalo, prende el foquito, dile, ¿sabes tú que puedes comprar una casa con cuatro unidades con el préstamo FHA? Eso significa que puedes vivir en un apartamento, rentar las otras tres apartamentos y dos apartamentos van a pagar tu deuda de mes a mes, en el tercero tú vas a vivir y el cuarto va a pagar las utilidades y te va a pagar a ti. O sea, me estás diciendo que puedo vivir gratis y puedo ganar 200, 300 dólares al mes comprando una propiedad multifamiliar de cuatro unidades donde solo puedo poner 3.5% de pago inicial. Claro, entonces eso es lo que quiero que ustedes se pongan a pensar.